¡Epa! 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 ¡Uh! ¡Se explicó! Berlanga, ya vamos a hacer un video Pelea que creo que nos sorprendió todo Cuando se anunció Ya vamos a hablar de eso Ya vamos a analizar los Berlanga, todo Pero bueno, leí como que hubo quilombo en esta conferencia No sé bien qué fue lo que pasó Me digo que Canelo creo que se calentó, defendió Plan No sé bien qué fue lo que pasó Pero vi que había unos highlights de la conferencia Como lo más interesante, así que quiero que Que lo veamos juntos, que lo reaccionemos juntos Y nada, darle de nuevo Actividad a este canal que viene ahí, me digo Así que vamos a ver qué fue lo que pasó Sé que hubo quilombo, pero vamos a ver Qué pasó, qué dijeron ¿Qué hizo Fakio? ¿Qué hizo Fakio? ¡Ah, mira! ¿Qué le pasó? A ver, es un México-Puerto Rico Es un México-Puerto Rico A ver, por más que Berlanga No sea quizá el boxeador Que malo vaya a complicar a Canelo México-Puerto Rico Sea Maravillosa jugada Genera, genera, pienso que El partido de la vida Porque el national pride El partido de la vida El partido de la vida Ahora, vamos a ver Vamos a ver From our main event fighters First up, to the podium With 22 victories 17 by knockout Undefeated Fighting out of Brooklyn, New York and proudly representing puerto rico here is edgar berlenga how you guys are doing tonight i want to thank my lord and savior jesus christ for uh you know blessing me with this opportunity to be in the ring with a legend um you know september 14th is gonna be claramente no o sea se está subiendo al ring con canelo se va a llevar sus buenos millones o sea esto es directamente más allá de que uno venga generando dinero es como que te aseguras prácticamente tu vida si la sabes administrar de una vaga feina que una vez más allá de estar aquí que le daba con Ya no dijeron de la FIB, ya le sacaron el cinturón. Ya no es más indiscutido. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy emocionado ahora, muy emocionado, muy emocionado. No estoy hablando demasiado, me gusta respetar a mis enemigos, pero me gusta responder cuando hablan, eso es por cierto. Pero no le dijo nada. No le dijo nada malo. Esto no es una excepción. Y eso es lo que hará la diferencia en el 14 de septiembre. Si Berlanga le gana a Canelo, sería... No sé, sería una locura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, Plant. Ah, por esto decían que Canelo defendió Plant. ¿Por qué no? ¿Por qué no? I will call now. All right, they're both... ...on the same car. All right, let's turn things back over. Stop, stop, stop the cap, bro. Take it easy. I'm gonna... I'm gonna take care of him for you. I promise you. I promise you. That's for you, buddy. That's for you. Shut the **** up. Buddy, that's for you. You love you and get smacked. You think he got more IQ than you? What you say? That what? Canelo. What you say? Canelo. I got it. What you say? When... No, se la pudre. Se la pudre a Canelo. No le importa nada. IQ. Better IQ than me. Okay, you're gonna see. You're gonna see. You will see. You think he's more IQ than Floyd Mayweather, than Miguel Cotto, than Lars. Claro, hermano, claro. Berlanga, para, Berlanga. O sea, para, Berlanga, la **** madre. Tene más IQ than Mayweather. Que, que, que Cotto, que... Colomqy, vamos, Berlanga. **** madre. You're gonna see. You're gonna see. You're gonna see. You're nothing. I know, you're gonna see. Take it easy. I know. What? Take it easy, wey. Because you... Your turn is coming. No. You're gonna see. Your turn is coming. Epa! Dale, háblame. Háblame en castellano. Háblame en español. Loco, dale. Vamos. You heard Canelo. I mean, your trainer reiterated it. Canelo said he's gonna have no compassion for you. Thoughts on that and also, how does a win change your career over a guy like Canelo? I mean, as far as the compassion, I already knew he wasn't gonna have that with me from the get-go. No matter what, I'm gonna change his life with that money. I'm Puerto Rican. I'm Puerto Rican. Claro, hermano. Le va a cambiar la vida con la plata, boludo. I'm Puerto Rican. You know what I'm saying? He's Mexican. And you know how that, you know how that **** go. **** you up. You know how that **** go. I don't **** you up. I don't **** you up. You're not gonna do anything. You're not gonna do anything. You're not gonna do anything. Anything. You're not gonna do nothing. Shut the **** out. You're just gonna make me laugh. I'm gonna knock you the **** out. Watch. Watch my word. Oh, mirá, se la pudre el técnico también. Ah, no les importa nada. Está bien, pa' andar la pelea está muy bien. Okay. Shut the **** out. I wanna see that. I wanna see that. Shut up. Shut up. When I talk, shut up. Shut up. I don't wanna shut up. When I talk, shut up. I don't wanna shut up. Canelo. When I talk, shut up. And then what? When I talk, shut up. And then what? What do you wanna do? And then... What you wanna do? Fuck you up. What you wanna do? Epa! 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 I don't want to You... I don't want to Epa! Epa! I don't wanna. Epa! We'll... All right, guys, we're gonna... We're stopping right there. You heard the war of words between these two main event fighters. septiembre 14th mexican independence day weekend canelo promotions canelo alvarez edgar berlenga you're seeing it's getting heated we're just a little over a month away from the showdown i cannot wait mexico versus puerto rico main event september 14th don't miss it poor guy who's going back all closed you think i'm scared of you? do you think i'm scared of you? do you think i'm scared of you? you need 20 like you you're nasty you're nasty you're nasty you need 20 like you you need 20 like you to do something he's scared he's scared he's scared he's scared well, this fight comes from canelo and berlanga is the fight we wanted from canelo? no 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 se que otro estaba sobre la mesa yo quería un canelo benavides osea, quiero un canelo benavides porque es la pelea que tiene que tener canelo no se que pasara ojalá que de un buen show quien va a ganar creo que es un poco obvio pero bueno, el proximo video que hagamos sobre esta pelea va a ser reaccionando y analizando a berlanga pero bueno amigos, quería ver que había pasado que había pasado en esta conferencia había visto video como que se había armado quilombo bueno, fue esto no fue de repente tan grave lo necesitan hacer creo para aventar la pelea pero bueno, eso amigos espero que les haya gustado el video like si les gustó vamos a seguir con contenido voy a estar un tiempo más acá en Estados Unidos unas semanas más tienen los videos, los blogs y todas esas cosas en el canal secundario espero que estén muy bien hoy pelea Bergir Ortiz no se cuando se suba esto pero hoy pelea Bergir Ortiz después seguramente también hablemos de la pelea la de Bergir Ortiz va por Dazán le dejo el link abajo para que se suscriban espero que estén muy bien y nos vemos la próxima